No sé por qué te hacen la difícil mamá Si terminas llamando borracha en la madrugada Si me tienes ganas, yo también te tengo ganas Si terminas llamando borracha en la madrugada Si me tienes ganas, yo también te tengo ganas Si terminas llamando borracha en la madrugada También te tengo ganas, bebé, para besarte En mi cama completa acariciarte Te hago las cositas, bebé, que no te hace Ronteale a tu amiga que tú andas con el falso Yo quiero darte calor, lo que tú pidas te doy Dale, mami, vámonos, que no te da lo que te doy yo Y si quieres, mami, te nos vamos de aquí Tranquila, mami, que tú andas conmigo Yo te quiero completita conmigo En la intimidad estaré cositas que ese bobo no te hizo aquí Yo que no niegue, yo tengo el parte que hace que te juegue Se viene a chorro si vieras el pelotón que tienes Adicta a los ronqueos en los weekendes Se pone mini falda y le cambia la vía a todos los trenes Se da una copa de más, la muñeca jocena Pero tiene la señal que le hace falta mi antena Le meto mientras olvida las penas Me ponte de espalda, que voy a dar tu masaje con crema Tranquila que yo cubro el gasto Voy a darte contrasto Que no venga a joder pa' acá tu padrastro Dile que me quieres como un hermanastro Y cuando te lo meto siempre cae exacto No sé por qué te hace la difícil mamá Si terminas llamando borracha en la madrugada Si me tienes pena yo también te tengo ganas Si terminas llamando borracha en la madrugada Babycita tú me dices y te hago lo que quieras Yo estoy pa' complacerte pero a mi manera No se mueve sin pañalos que está en el Panamera Te gusta como te doy Ay si tu marido se entera Tiene las mismas ganas que yo tengo de comer Si sientes deseos me llamas Que yo estoy pa' responderte Yo sé que vas a hacer cuando tú me tengas de frente Jugarme con la mente y hacer cosas indecentes No sé por qué te hace la difícil mamá Si terminas llamando borracha en la madrugada Si me tienes ganas yo también te tengo ganas Si terminas llamando borracha en la madrugada No me llamas ni me buscas ni teteas Una fucking pelea y tu teléfono bloquea mi contacto en el acto Le tira a sus amigas que saliste en que pa' salir hicieron un pacto Que difícil te pones pa' eso bebe Escria tú me llamas pa' ver mi momento breve Escria tú no voy a hacer lo que borracha te atreve Indica objetiva pa' que la nota le eleve Saliste en la noche y ella te trajo a mí Después de un par de copas siempre te entrega a mí Saliste en la noche y ella te trajo a mí Después de un par de copas siempre te entrega a mí Superiority La nueva era Johnny Cuera Nosotros somos la fuerza élite Superiority